Como estan gente de youtube estamos aqui con un nuevo video por el canal Es el primer video que subo y espero que les guste Vamos a empezar Bueno, lo primero que tenemos que hacer es Descargar Lo que vamos a hacer es descargar el geometry dash Todo desbloqueado no? Abajo en la descripcion les dejaré el link para que vayan directamente y se los descarguen Entonces nos metemos a google y Pegamos Y nos vamos Entonces nos metemos Aqui Bueno Como ustedes no van a hacer todo esto Nomás lo van a mandar a Media free creo Capaz si los manda tambien a adfly Pero lo mas probable es que los mande a media free Entonces le damos a descargar Aceptar Bueno chicos no 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 se me no no me aparece Ah yo ya 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 me aparecio Bueno Como ven ahí se esta descargando Yo voy a pausar esto Y cuando se descargue Y cuando se descargue Regreso Bueno chicos ya se ha descargado He decidido poner un poquito de musica Asi no mas para Para ambientalizarnos Entonces vamos a la descarga La abrimos Vamos La vamos hasta abajo y la vamos a instalar Se nos esta instalando Bueno chicos espero La verdad es la verdad Espero que les guste mucho Es la primera vez que subo un video Y pues Estoy muy muy Como podria decirlo Muy Estoy Estoy muy nervioso Porque es la primera vez que lo subo Es la primera vez que hago esto Y he visto mucha gente Que lo hace Y lo hacen ver muy facil Pero La primera vez Es Tengo muchos nervios Lo que es lo unico que tengo que decirles Bueno chicos ya se nos ha descargado Y la abrimos Bueno chicos como pueden ver Ya estamos haciendo utilidad Voy a quitar la musica Bueno Ya quito Estamos aqui Como pueden ver Esta todo desbloqueado Oye Esta todo desbloqueado Naves Emojang Todo Emojang Navecitas Los cubitos Las rueditas Las avenalien Las flechitas Los robots Y esto Esto la verdad no se que sea Pero Las Los colores Están desbloqueados Bueno chicos Esta completo Como pueden ver Tiene todos los niveles Y Pues Es todo Tiene todos los niveles